Que tal muchachos, bienvenidos a otro video de Divisama y hoy estaremos hablando de la nueva saga de Dragon Ball Super que fue anunciada y revelada en la última revista de B-Jump donde finalmente el torneo de la fuerza concluyó e inmediatamente nos introducen a esta nueva saga a continuación les estaré contando de que se trata esta nueva saga mientras les muestro las imágenes de esta misma, así que aquí vamos poco tiempo después de los eventos del torneo de la fuerza y de Dragon Ball Super Brawling la película Goku y Vegeta se encuentran entrenando juntos cuando Bulma les da un mensaje de parte de Mr. Satana dejándoles saber que un grupo de hombres misteriosos aparecieron en su casa con la intención de secuestrar a Majen Bu Goku y Vegeta se dirigen a investigar y exactamente encuentran a un grupo de sujetos subiendo a Bu quien aún sigue dormido a una nave espacial muy familiar el aparente líder de este grupo los reconoce y rápidamente los deja inconscientes con un arma anestesiadora luego Goku y Vegeta despiertan y se dan cuenta que se encuentran en la base principal de la patrulla galáctica junto con Jaco, su secuestrador termina siendo Merus, el patrullero galáctico élite número uno quien se encuentra a cargo de 104 distritos de la patrulla, Jaco está tan solo a cargo de tres distritos Merus explica que un criminal malvado escapó de la prisión galáctica y para poder atraparlo de nuevo necesitan de la ayuda de una persona en particular, la ayuda del gran Kaioshin que se encuentra dormido dentro de Majin Bu bueno, obviamente ya sabemos de lo que trata esta nueva saga de Dragon Ball Super pero la pregunta del millón es, ¿cómo van a hacer para poder hablar con el supremo Kaioshin que se encuentra dentro de Majin Bu? como sabemos, Pu no mató al Kaioshin sino que lo absorbió y por eso obtuvo esa forma amable y gorda que tiene pero también sabemos que cuando Majin Bu absorbe a alguien no lo mata sino que lo atrapa dentro de su cuerpo en un capullo pero si llegaran a liberar este tal capullo del Kaioshin, significaría que Bu volviera a su forma original lo cual no tendría sentido ya que su forma original murió y reencarnó en el pequeño Bu lo único que se me ocurre después de todo esto es que si quisieran volver a comunicarse con el Kaioshin tendrían que arrancar el capullo donde se encuentra, causando que el Bu gordo dejara de existir y en su lugar solo quedara la presencia del supremo Gran Kaioshin, algo que a nadie, especialmente a Mr. Satan, le gustaría que pasara esto ya son especulaciones, tendremos que esperar un poco más para ver cómo continuar desenvolviéndose esta nueva saga de Dragon Ball Super bueno muchachos espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de Divisama hasta pronto